muy buenas a todos fútbol poderos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del Kiki estamos en un nuevo episodio de la serie Raptor Champions Messi es la serie que tanto os gusta y tanto veis y tanto likeáis y tanto comentáis tanto dais a favorito y tanto le decís a vuestros amigos que se suscriban si esa es la serie si la del canal la que está revolucionando el canal antes de seguir con la serie chicos con el vídeo deciros que tenéis la página de descripción fifa coins bui para comprar monedas de ultimate y tener los mejores jugadores en vuestro equipo vale son rápidas y fiables y además tenéis un código de descuento en la descripción que aplicándolo tenéis un 13% más de monedas y un tutorial de cómo hacerlo vale chicos nada chicos después de eso bueno podéis pagar con Paypal con tarjeta es todo fiable y rápido por ahí estáis viendo chicos vamos ya al vídeo estáis viendo cómo chatamos a nuestros delanteros de oro a Lionel Messi y a Caliitos Vela mexicano y tenemos al lateral izquierdo ese ese peinado tan abstracto no que nos lleva son los tres jugadores de oro que tenemos en este equipo es con lo que vamos a salir a la cancha sí 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 qué pasa no podemos chetar a nuestro equipo hemos chetado a esos dos delanteros para tener algo algo más de posibilidad chicos si no es que nos van a arrasar no hay miedo no hay miedo del equipo del Kiki a ver es que rival un equipo top padre mía casillas sergio ramos jordi alba pepe juan franzón pedido cambiado de manda isco alexis benzema y diego costal brasileño diego costa bueno no está nada más chicos hay buen equipo enfrente pero no le tenemos ningún miedo ningún miedo pues chicos tal y tal y como os he dicho salimos sin miedo al terreno de juego estaba corriendo ya 10 y pico y ya sabíamos que este partido podía ser ganado por nosotros porque siempre cuando comienza el partido no pues estudias un poco a tu rival a ver cómo se mueve a ver si te entra rápido te entra así sin pensar te entra lo loco y este era uno de ellos chicos ahí estáis estáis viendo la primera ocasión en el minuto 12 que carletos vela tras un pase de de messi consigue marcar el primero decíamos bueno sí sí esto va bien esto marcha chicos primera jugada de gol primer gol de carlos vela tenemos que lo suyo sería ganar por unos cuantos goles más para conseguir otro jugador extra de oro no ya sabéis chicos si ganamos por más de dos goles podríamos fichar a dos cuadros de oro vamos a ver qué tal se daría este partido por lo menos hemos comenzado bien ahí casi 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 ya bueno y que el casillas no puede hacer nada ante el tiro de carlos vela este año casillas no me ha gustado mucho la verdad he visto un poco un poco frujillo no me no me ha llegado a convencer ahí está viendo cómo robamos un control que de nuevo balón para carlos vela y va a vela y va a vela corriendo como un camo para vela de nuevo ojo a ojo a vela que bien recorta vela para dónde y que esta vez sí lo que la consiguió para para dónde y que el casilla y tenemos otra ocasión ya decía yo bueno verás tú como perdonemos esta de una contra donde la coge nos hace daño y me jode ahí estáis viendo otra ocasión de carlos vela chicos esta vez se va muy bien de su marcador se la da a lionel messi y lionel messi pues no marca no se le va la pelota un poco y no consigue marcar pues nada chicos ya la siguiente ocasión no podemos perdonar eran 1-0 el estamos llegando con el final del primer tiempo y ojo ahí que bien se marcha y es el segundo gol de alasani que bien buen el tiro de leo messi y el segundo gol de alasani marcamos el segundo esto parecía ya un poco encaminado a la victoria 0-2 frente a un equipo top 0-2 con gol de alasani y uno alasani que tiene ese jugador por nada pues el jugador marcó nuestro rato messi los champions messi el primer gol de carlos vela y el segundo tras un rechace del portero de super tiro de león el mes y lo está viendo repetido nada podía hacer y nada estamos ya en un minuto 45 chicos a ver qué pasa ahora ojo que le habito para evitar el final pero antes roba rodríguez rodríguez rubito que tenemos luego le va a meter un balón interior a messi ahí va león el messi que arranca messi le pega golazo de leo gol 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 de león el messi el crack de la serie el protagonista auténtico de esta serie consigue ponernos una vez más por delante con tres goles de diferencia chicos ya estamos flipando este equipo top que tenemos en frente lo estamos bailando no conseguía ni siquiera tirar ningún tiro a meta en todo el primer tiempo chicos le estábamos avasallando jugándole al toque jugándole con alegría y lo estáis viendo cero tiros jugándole con muchas ganas y porque queríamos fichar queríamos tener a más jugadores queríamos entrar ya en el top en las semifinales primero había que pasar por cuartos ojo al córner de nuestro rival Sergio Ramos pues nada esa es la única ocasión que tiene nuestro rival en todo el encuentro chicos y como estoy diciendo esa es la única ocasión ese con el equipazo que tenía madre mía no me lo puedo ni creer ojo 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 que mames y de nuevo que bien recorta messi ojo chupinazo fuera madre mía león el messi estamos a punto de marcar el cuarto ya de que ya dijimos chicos 0 3 2 jugadores vamos a fichar ojo que mal lo hace ahora ojo carlos vela gol no perdonamos si nos regalan ese caramelo carlos vela hace su segundo gol en el partido doblete de carlos vela el mexicano que bien se da roba ya sergio Ramos tras el fallo del portero y marcamos el cuarto tanto del partido chicos ya veis que contra este equipo en la liga de bb a no se ha ido muy bien chicos ya ya os digo que que el ha hecho ojo ojo otro gol 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 esta vez de nuevo lionel messi no que no es al asani al asani repite repite doblete golazo de al asani golazo de nuestro equipo champions messi y el 5 a 0 que subía el marcador que bien recorta y al asani estáis viendo y es de chupinazo a la red que nada puede hacer y que el casilla la verdad que nuestro rival ya estaba roto tenemos que agradecerle que no se fuera no no suele pasar mucho que un rival aguante cuando le está dando una suena paliza y cuando no se acerca a tu avenas a tu portería el rival siempre suele marcharse del partido y este rival se quedó de la cara estuvo ahí ojo ojo joleo ojo leo ojo a leo ojo a leo golazo gol 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 madre mía golazo de leo 0 a 6 chicos no lo esperaba y esto frente al equipo top el champions messi con los messi y carlos del achetado han conseguido meterle 6 a su rival repito un auténtico equipazo de la liga de la liga de bb a y te puede venir otro un cheto premier o un cheto bundes la bundes está menos chetada pero la premier es impresionante cada vez que juegas un partido en liga en temporada el 80 por ciento de las veces es un equipo premier y el otro 80 por ciento de las veces es un equipo de brasil no sé si a vosotros pasa pero a mí sí me pasa chicos es constante jugar frente a brasileños jugar frente a a cheto premier ya habéis visto que hemos llegado al final del partido está viendo los goles repetidos en cámara rápida medio lenta por decir algo y lo que se iba diciendo chicos que hemos ganado 0 a 6 a un equipo top el equipo de la liga de bb a y ahora tenemos derecho a fichar a dos jugadores ya sabéis el método uno los fichamos como el que nos sale de los huevos así hablando casi pronto y otro que cojones los fichamos pues damos a un vamos a pestaña de traspaso nos ponemos en buscar a buscar jugador de oro pulsamos x y el que nos salga será nuestro alamante fichaje sea quien sea sea un jugador como el que nos tocó en la tela de izquierdo que no nos completa nada y está viendo chicos cero tiros a meta cero tiros a meta un equipo como el que llevaba él no me lo puedo creer la verdad chicos y ahí está viendo que ya estamos en cuarto de final chicos madre mía vamos a ver a quién fichamos ya estamos ahí vamos a ver vamos a quitar a las años yo creo que es lo mejor es recordar la delantera vamos a quitar a las años después de su doblete y vamos a fichar a un jugador que haga en completación con leonard messi como es david villa pues ya está viendo chicos que la nuestro equipo va tomando color ya tenemos a los tres delanteros top vale un david villa dmi leonard messi y carlitos vela tres jugadorazos vamos ahora al cheto al cheto iba a decir tengo la verdad cheto en la boca vamos a la pestaña de traspaso y vamos a buscar a un jugador de oro chicos usamos x que se me suerte por favor que sea un buen jugador ahí estamos vamos a ver guauja uiña bueno 75 de media lo bueno de estos jugadores que nos va a comprar detrás con nuestros jugadores porque es español juega en la liga de bube en el rar celta club de vigo en el rar club celta de vigo perdón y es jugador top allí en el celta de vigo bueno pero en nuestro equipo pues ya veis me ves tocado bien de bruine que es el messi de la liga de la premier league jugador de premier league jugador cheto vamos a meyang bueno nos confamos con nuestro guauja uiña chicos no está nada mal lo vamos a meter en nuestro equipazo a ver si acaba ya la puja 300 muerditas no nos ha costado tampoco muy caro pero claro la porto es un jugador que nos dé vaya a dar muchos frutos bueno no sabemos no sabemos no vayamos a adelantar todavía todavía hasta que uno debute no vamos a saber bueno chicos vamos a llegar ya al final de este episodio espero que os haya gustado esta gran victoria merece un likeazo y un favoritazo ya sabéis chicos si os ha molado el vídeo un like ayuda muchísimo ayuda a llegar a más gente y si no estáis suscritos chicos un una pestañita que hay ahí arriba suscribirse la pulsáis y no os perderéis ningún vídeo del canal del Kiki ahora si me despido un saludo espero que os haya gustado de nuevo el vídeo me cansé de repetirlo estoy aquí para vosotros para disfrutar para que disfrutemos todos juntos y nada chicos os dejo la mafia de PS4 va a dar mucho que hablar en en youtube no lo perdáis la mafia de PS4 si seguro que seguramente ya habréis oído hablar de de esa mafia nada me despido que viva el fútbol y hasta la próxima chao chao chau 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 chau